Amigos, el día de hoy es muy importante porque de una vez por todas les vamos a mostrar quién se está escondiendo atrás del disfraz de Chucky. El día anterior hicimos un plan para atraparlo y funcionó. ¡Esposalo, sonas esposalo! Tenemos a Chucky atrapado en una habitación de esta casa. Lo tenemos esposado contra una pared y ahora mismo voy a ir a esa habitación para mostrarles la cara de Chucky, lo van a conocer de una vez por todas, no lo van a poder creer. Amigos, acabamos de llegar a la casa del ganador del sorteo, así que voy a tocar el timbre porque estuve muy ansioso de conocerlo. Vení, vamos ya. A ver. ¿La detección? Sí, dos, seis, dos, seis. Sí, sí, estamos bien. ¡No te puedo creer! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Llegaron! ¡Hola, Jonás! ¿Cómo andás? ¡Qué contento! ¡Vengan, suban! ¿Se puede abrir acá? ¡Sí, pasen, pasen! ¡Ah, joya! ¡Qué bueno! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy contento. ¿Dónde anda Rocco? ¡Los está esperando! ¿Está ahí adentro? ¡Ah! ¿Eres Rocco? No, no, no. No te quito. Pasen, pasen, pasen. ¡Hola! 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 ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo te llamás? Ojo. ¿Cuántos años tenés? Seis. Amigos, llegamos a la casa de Rocco Que fue el ganador del sorteo Y la verdad que no lo puedo creer de conocerlo Porque me acaba de contar algo muy importante Y me gustaría, Rocco, que lo puedas repetir ahí a la cámara Para contarle también a los seguidores lo que me acabaste de contar Que hace mucho tiempo veo tus videos, Jonás Y la persona que atraparon es el secuestrador Es verdad, creo que tienes razón, Jazz Sí, puede ser No puedo creer Yo quise ser secuestrador Había perdido la memoria de él al final de todo Yo no soy el único que lo sé También más suscriptores lo saben Sí, Rocco, es verdad lo que me decís Porque leí en un montón de comentarios Que un montón de suscriptores ponen lo mismo que me estás diciendo vos No lo suelten Vamos a hacer muchas preguntas Así sabrán la verdad Rocco, te voy a hacer caso Voy a hacer lo que me dijiste Cuando volvamos a la casa le vamos a hacer muchísimas preguntas Para poder descubrir la verdad Tengan mucho cuidado Ese chico que acaban de ver fue el ganador del anterior sorteo Y estamos haciendo un nuevo sorteo ahora mismo Cualquiera de ustedes puede ser el ganador Estamos sorteando la posibilidad de que alguno de ustedes aparezca en un próximo capítulo de nuestra siguiente serie Pero para eso tienen que cumplir tres simples pasos El primero de todos es que estén suscriptos a nuestros tres canales El de Yasmin Ahun, el de Jonas Montanaro y el de Han Ahun El segundo paso muy importante es que comenten la palabra participo Es muy importante que lo hagan porque si no, no van a participar Y el tercero es que le den me gusta a todos estos videos de la serie Mucha suerte para todos y esperamos el próximo ganador ¡Suerte! ¿Quién es? ¿Lo conoces? ¿Lo viste alguna vez? Creo que lo vi una vez, pero no sé en dónde Quizás no lo vi, no me acuerdo Yasmin, yo creo que me acuerdo quién es Es la misma persona que te estaba comentando la otra vez ¿Te acordás? ¿Qué te dije? El seco Sí, 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 Yasmin, es esa persona ¿Pero de quién están hablando? Nada, Hanar, vos no tenés que saber estas cosas Agarrá a Lola y anda para el cuarto y protegela Nosotros nos vamos a encargar de interrogarlo Hanar, anda a tu cuarto porque vos ya hiciste demasiado Vos no te preocupes Bueno, Lola Esperemos que Hanar suba al cuarto y vamos a interrogarlo, ¿ok? Pará, 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 yo no entres ¿Qué pasó? Me da un poco de miedo entrar ahí, la verdad Yasmin, entonces entro yo solo, esperame acá afuera, igual no me va a pasar nada Dame la cámara No, estás loco, no te voy a dejar entrar ahí solo, ¿estás loco vos? Yasmin, está atado, está esposado, no me va a pasar nada Dame la cámara que entro yo No, no, vamos ¿Estás segura? Sí Bueno, vamos, vení Vamos Ey, despertate ¿Qué haces acá? ¿Por qué volviste? Te conozco y vos sabés que te conozco ¿Qué? No sé de qué están hablando ¿Por qué volviste? ¿Por qué estás acá de vuelta? Después de todas las cosas malas que nos hiciste Ustedes están en peligro, la máscara, ¿dónde la tienen? Tienen que dármela No, no te vamos a dar la máscara, ya se cagó Chucky, ya no nos vas a molestar más No te vamos a dar la máscara No queda mucho tiempo, tienen que darme la máscara, ¿dónde la tienen? No, Yasmin, salgamos, quiero hablar con vos, en privado, no quiero que escuche, vamos para afuera Esperen, suéntenme, la máscara, tienen que darme la, por favor No te quedan bien, por favor No puede ser, Yasmin, no puede ser lo que está pasando, no puede ser, es imposible Ay, Jonas, estás exagerando, para mí ni te conoce él Yasmin, es él, es la misma persona que me percibió hace muchísimo tiempo, estoy seguro, tiene la misma cara, es él Estás exagerando, aparte, ¿por qué quiere la máscara? A ver, ¿por qué la quiere? Está fingiendo, está fingiendo que no me conoce, pero en realidad sí me conoce Nos conocemos, Yasmin, quiere la máscara porque es Chucky, quiere volver a tener la máscara y llevársela Pero no vamos a dejar que pase eso, no lo vamos a dejar Vamos a mantenerlos posados ahí en esa habitación hasta que tomemos una decisión final Vamos a mantenerlo ahí Ay, Jonas, no sé la verdad, yo voy a ir a ver cómo está Hannah mejor Bueno, anda, anda ¿Cómo estás? Quería decirte que no te preocupes, que ya estamos viendo qué hacer con la persona que usaba la máscara de Chucky ¿Que lo conoces? ¿Lo viste? No, yo no lo conozco, pero Jonas dice que lo conoce, no sé ¿De dónde lo conoces? No sé, él me dice que es una persona del pasado, no tengo idea la verdad Yo lo conozco ¿De dónde lo conoces, Hannah? Cada vez que voy a la plaza, entre las canchas de fútbol, la pileta, veo a una persona O sea, fue raro, porque la última vez que lo vi estaba medio misterioso, exaltado Puede ser él Asustame, no puedo estar encerrado Tengo que salvarla Solo yo lo puedo hacer Tengo que hacerlo No, 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 no Voy a hacer lo que siempre tuve que hacer Voy a llamar a la policía y te voy a entregar No, no, la policía no Yo no lo puedo ayudar Además, estás confundido Yo no soy Chucky Te saqué la máscara Acá está Todo esto lo tenías vos ¿Y sabés lo que voy a hacer con esto? Lo voy a llevar a la caja fuerte para que no lo encuentres nunca más No El disfraz no lo vas a poder usar nunca más Se terminó, Chucky No, la caja fuerte no Él la va a encontrar Tiene un rastreador Por favor, no lo hagas Se terminó No, no, no lo hagas No, no lo hagas Podríamos ir abajo al quinche e investigar A ver si encontramos algo No, Hanna Lo mejor es que nos quedemos acá en la casa Tranquilas ¿Dónde está la caja fuerte con la máscara? Acá abajo ¿Dónde? Bajo en la cama Jonas, ¿dónde está? ¿Qué hiciste? Está ahí abajo y nada más dice incoherencias No le creo nada en todo lo que me dice Vamos a esconder esto en algún lugar acá en la habitación Para que no lo encuentre más ¿En dónde lo podemos dejar? Aquí, en el dios ¿Acá? Sí, sí ¿Vamos a esconder esto acá? Para que no lo encuentren No le digan a nadie dónde está esto escondido Y tampoco vayan abajo a hablar con Chucky Porque está esposado Ya nada puede salir mal, ¿sí? Lo tenemos atrapado Lo tenemos capturado Ok No, Yasmín, es imposible que lo conozca No lo conoce Yo sé muy bien quién es él En serio, te digo Ella me dijo que lo vio por acá por el barrio Ahora vengo ¿A dónde vas? Esperame acá, cerrá la puerta Antes de llamar a la policía Y entregarlo a Chucky con ellos Para que lo metan en la prisión Voy a ir a buscar al baúl del auto Algo que lo traje a la casa Porque quiero obtener respuestas Quiero saber todo lo que pasó desde el inicio Les voy a mostrar lo que traje Voy a ir al baúl del auto Espérenme Quédate quieto No me hagas nada Amigos, voy a aprovechar que atrapamos a Chucky Para hacerle la pregunta definitiva Quiero saber todo desde el inicio Voy a ir ahí adentro a la habitación Y le voy a preguntar ¿Por qué me envió este muñeco Chucky A mi dirección? Quiero saber por qué lo hizo Porque ahí es cuando empezó toda esta maldición de Chucky ¿Ese ruido? ¿Escucharon? No hay nadie Necesito saber Necesito saber quién sos Ayúdame Me tenés que ayudar ¿Ayudarte con qué? Ni te conozco Ella está atrapada En el segundo piso de la casa abandonada Ayúdame Y me dame Pará, pará, pará No entiendo nada ¿De qué me estás hablando? Yo no te conozco ¿De quién estás hablando? ¿Quién está? Vení Acércate y te lo digo No, no me voy a acercar Confía en mí No voy a confiar en vos No te voy a hacer nada No te puedo hacer nada Voy a ir adentro Voy a ir a la habitación Y le voy a preguntar a Chucky De una maldita vez ¿Por qué me envió este muñeco? Vení No Acércate No Decime quién está en la casa abandonada Yo te lo digo Pero acércate Está bien Vení Yasmín ¿Qué haces acá? Te dije que no entres No Solo quería saber cómo estaba ¿Qué hacés con el muñeco? Pero no No podés entrar acá sola Se puede escapar ¿Qué? No 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 El muñeco No Tienes que esconderlo No podés saber que está acá ¿Qué hacen con eso acá? ¿De qué estás hablando? El muñeco lo traje para que me respondas vos de una vez por todas ¿Por qué me enviaste este muñeco en mi dirección a mi casa? Ese fue el inicio de todo lo que pasó con Chucky ¿Por qué me lo enviaste? No No La máscara El traje ¿Dónde lo tienen? Lo tengo bien guardado No lo vas a agarrar nunca más Nadie lo va a poder agarrar Está acá en la casa ¿Por qué me enviaste este muñeco Chucky a mi casa? ¿Por qué? Yo no fui No sé de qué me estás hablando Tienes que esconderlo Escóndalo No, no, no No lo voy a esconder ¡Ah! ¡Jonas! ¡La luz! ¡Jonas se cortó toda la luz! ¡La linterna! ¿Dónde? ¡Y a mí se va a escapar! ¡Jonas! ¿Dónde está? ¿No está ahí? Y eso No puede ser Está acá Está en la casa Chucky está en la casa Estamos en peligro ¡Rápido! ¡Suéltame! ¡Rápido! Chucky está en la casa ¡Chucky está en la casa! ¡Factiva! ¡Factiva!